Música Hey, ¿qué pasa aquí? ¿Y la gente? Ni idea Aquí pasa algo raro Cuando pensaba que todo era muy normal Que éramos los únicos en el planeta Confiaba en ti, me traicionaste ¿Te atreviste a desafiarnos? De una guerra con un sol Música A volar de mí, no traigo a la vida Mi cabeza dando vueltas sin parar Es peligrosa de sueños convertidos Es pesadillas que ahora hay que ir Una guerra en las líneas, las guerres Dispare en la tierra Con miedo no podemos aclar Tendremos que luchar Luchar por nosotros Y el resto de la humanidad Somos la salvación Y el resto de los únicos en el planeta Y el resto de los únicos en el planeta Fabulas divinos Traigo a la vida Mi cabeza dando vueltas sin parar Es peligrosa de sueños convertidos De una guerra en el planeta Fabulas divinos Al ataque de los espacos Te has desatado y sin mirar atrás Fábulas divinos traídos a la vida Mi cabeza dando puertas sin parar Desde mi potencial de sueños convertidos En pesadillas será una ilusión ¡Oh! ¡Italian! Gracias por ver el video.